Estamos brindando espacios donde la gente pueda ser libre y pueda liderizar. Pienso que partiendo de allí se genera democracia en nuestro país. O sea, nosotros estamos construyendo líderes y enseñamos a ser las personas a ser líderes. Nosotros le enseñamos a nuestros jóvenes que hay derechos, que también hay deberes y que todos tenemos que conocer nuestra constitución, nuestras leyes y trabajar en pro de una mejor Venezuela, siendo honestos, siendo participativos en las diferentes actividades de formación para poder construir comunidades. Creando políticas públicas, pero no voy a hablar de políticas públicas a nivel de gobierno, sino a nivel interno, a nivel de mi comunidad. Yo voy a empezar a liderar procesos que me van a permitir que las personas conozcan la democracia como es. No la democracia a la que estamos acostumbrados, sino la libre democracia, que es donde la persona tiene el libre derecho de expresarse, el libre derecho de opinar, pero no con una ideología política, entendiendo eso, que la democracia no es una ideología política. Entonces yo creo que desde allí, desde lo más pequeño y significativo que es en mi comunidad, haciendo asambleas comunitarias, reuniéndonos con los padres y los representantes, promoviendo actividades, no por partidos políticos ni por nada, sino desde lo más simple.